¡Ahora! ¡Ahora se le entra! ¡Este señor que sí se le trae! ¡El rayo de tenencia Moreno! ¡Es el señor! ¡No se acelera en el ruedo! ¡Sí se le trae! ¡Allá va! ¡El que tiene el canto! ¡De la gira! ¡Se le trae! ¡Se le trae! ¡Se le trae! ¡Se llama el rayo de tenencia Moreno! ¡Se llama el rayo de tenencia Moreno! ¡Y la lluvia! ¡Aasi! ¡Así le contesta con este samecito! ¡Vamos a ver! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡No se le trae! ¡ Pegas del rayo de tenencia Moreno! ¡Vaya! ¡No le trae! ¡Se ha traído! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Venga, muchachos! ¡Atención! ¡Venga el panel! ¡Venga el panel! ¡Venga el panel! ¡Venga el radio de la victoria! ¡Se baja el radio, cuidado!